Estamos en la zona de Geysir, igual os suena el nombre, si el famoso chorro de agua hirviendo. Vale, pues aquí está el Geysir original, el que da nombre a todos los geysers del mundo. Aunque hoy en día ya no funciona. Ayer por los 50, unos turistas echaron unas piedras para ver si explotaba y lo atascaron. Pero bueno, en su lugar tenemos el Geysir Strokur, que cada más o menos 10 minutos entra en erupción. Este es el Litter Geysir, que no se levanta más que eso. Y este es el Geysir Strokur, es el Geysir más regular del mundo, que más o menos cada 10 minutos entra en erupción. Así que nada, vamos a ver si lo pillamos. ¡Suscríbete al canal! Y aquí tenemos al jefe, bueno, al ex jefe de todos los geysers del mundo. Bueno, vamos a verlo de cerca ahora. Y este es el famosísimo Geysir, el que da nombre a todos los geysers del mundo. Y como hemos dicho antes, ahora mismo está... No es que esté apagado, pero unos turistas echaron unas rocas dentro y lo atascaron. Así que ahora sale una o dos veces al día y ya no llega a los 80 metros que llegaba. El Strokur, que hemos visto hace un ratito, llega hasta los 20 metros en sus mejores tiros. Que hay veces que no llega ni a un metro o a dos. La verdad es que impresiona el agujero, ¿eh? Y esta agua está entre 80 y 100 grados.